Comenzamos hoy a transitar este camino, la síntesis de la semana. Precisamente, qué pasó en estos últimos días y qué está por pasar en nuestra ciudad. Hubo novedades, hoy por ejemplo se presentó el código de planeamiento urbano, el nomenclador de calle, con datos interesantes y desconocidos. A eso nos vamos a referir específicamente en una próxima oportunidad. Quizá el tema más mediático, en principio, fue el tema de minoridad, de infancia, niñez, adolescencia. En dos aspectos, en un aspecto muy personal, de una vecina de nuestra ciudad que hizo denuncias públicas, en otro caso, el hogar Golondrinas. En ambos casos, y a ambos casos se refirió la responsable del servicio local, la doctora Analia Miranda, junto a la doctora Lorena Fresero. Ambas explicaron y dieron conceptos importantes al respecto de cómo se debe manejar el tema de la minoridad. En definitiva, lo más alejado posible de lo mediático. Fueron claras en sus expresiones y dijeron que el servicio local no saca chicos. Todo esto también teniendo que ver con denuncias mediáticas efectuadas por la vecina Lucrecia Chávez, que fue separada de dos de sus hijos. Por ello, Analia Miranda dijo que el servicio local no saca chicos. Y está todo controlado, bajo la órbita legal y con el apoyo, por supuesto, de todos los estamentos. Y con decisiones de un juez de familia. Este fue un tema importante por el rebote mediático que tuvo. Tanto como lo tuvo la situación en el hogar de niños Golondrinas. También separó las situaciones y dijo que el servicio local solo está para velar por la seguridad y la garantía de los niños y de los adolescentes. Y que todas las cuestiones legales que tengan que ver en este sentido con el hogar de niños Golondrinas tendrán que ir a esa órbita. Y que la provincia tendrá que resolver en definitiva cómo sigue la situación de esta comisión normalizadora elegida días atrás. Un tema que fue importante en estos últimos días. Y otro de los temas, otro de los temas que se aproxima, cambiamos un poquito el ángulo, tiene que ver con el deporte, tiene que ver con el fútbol, en un día muy especial. El próximo domingo, que como se sabe se celebra el Día Internacional de la Mujer, es el día indicado para el comienzo del torneo organizado por la Liga de Fútbol de nuestra ciudad. La situación planteada indica que está todo preparado para que se jueguen partidos a las 13, a las 12.30, a las 14, a las 14.30, con elevadas temperaturas. Seguramente será la decisión final de la Liga de Fútbol. Si se pueden postergar, jugar más tarde, jugar un día antes, jugar en un horario que permita que hasta el público esté un poco más cómodo, ya que está previsto que hagan temperaturas de alrededor de 32, 33 o 34 grados. Velar por la seguridad, velar por la salud, velar por los deportistas, es importante. Por eso seguramente será la Liga quien defina esta situación. Y en este último tramo de la primera parte de la síntesis de la semana, comenzamos a referirnos, como ya lo habíamos adelantado, a la situación política. La situación política que en estos últimos casi 90 días desde que asumió Alberto Fernández en la presidencia de la Nación, fue bastante tranquila en nuestra ciudad. Esto es lo que tiene que ver con los troncos partidarios, los viejos troncos partidarios que uno podría definir como el PJ, peronismo o la UCR. Hoy la UCR difusa en Juntos por el Cambio. Lo cierto es que pasaron y pasaron muchas cosas, sobre todo en ámbitos provinciales y nacionales. En el ámbito local hubo algunos rebotes, pero poca actividad. Varios comunicados, actividad de los concejales, actividad en el Consejo de Liberante, a ellos nos referiremos en el próximo bloque. Pero lo cierto es que, tanto en la sede del PJ o la sede del Comité, del viejo Comité de la Unión Cívica Radical, la actividad no fue mucha. Y ciertamente no es mucha la actividad durante los meses de verano, en ningún lugar. No es solo una característica de Saradillo. Pero iremos profundizando y ahondando en qué es lo que viene. Este año 2020 no es un año electoral, como se los define. Sí, seguramente el año 2021. Y a mediados ya de este año, marzo, abril, mayo, junio, comenzarán a moverse y a encenderse los motores. ¿Hay disputas? Sí, hay disputas. En el radicalismo y en el peronismo, o en el justicialismo y en el radicalismo y en el punto político. Sí, hay disputas. A eso también nos vamos a referir en esta serie de programas que se inicia hoy. Les propongo ahora hacer una pequeña pausa y ya seguimos con la segunda parte de la síntesis de la semana. Hablábamos en nuestra primera parte sobre la situación de los partidos políticos tradicionales. Y hay que decir, como recordatorio, algunos de los partidos políticos que participaron en las elecciones del 27 de octubre todavía tienen colgados carteles en el centro de la ciudad. Sería interesante que ya los retiraran. Pero nos referiremos ahora al Consejo Deliberante y a la actividad, incipiente actividad del Consejo Deliberante, porque todavía no han sido inauguradas las sesiones ordinarias, algo que sucederá en los próximos días. Pero sí hubo movimiento y hubo sesiones que tienen que ver con lo que ya decíamos hoy sobre el Día Internacional de la Mujer. Habrá homenajes, hay homenajes programados. Uno es el viernes 6, después hay otras actividades todas vinculadas al Día de la Mujer, pero en el Consejo Deliberante ya se produjeron algunas chispitas por un tema realmente menor. Sobre la autoría de un proyecto para homenajear o a un equipo de fútbol femenino, o a todas las mujeres, o a todas las que intervienen, o a todas las deportistas. Bueno, ahí se suscitó una pelea, una discusión innecesaria, porque la autoría del proyecto no es lo esencial. Lo esencial es a qué se refiere ese proyecto y qué es lo que pretende. Lo que se pretende es homenajear a las mujeres que hacen deportes. En principio se habló de homenajear a un equipo que fue campeón, y después la resolución indica que se va a homenajear en general a todas las mujeres. Y por supuesto, el domingo será el máximo homenaje que se le puede realizar con todos los actos oficiales y actividades también con espectáculos. Otro tema, vamos mechando. Nos vamos al Hospital Posadas. El Hospital Posadas estuvo en el ojo de la tormenta también en las últimas semanas con algunos casos y algunas denuncias sobre situaciones planteadas en algunos sectores. Pero también desde ya avanzado diciembre, lo que se imaginaba que iba a ser, no un trámite, pero sí una resolución mucho más rápida de la situación en la dirección del Hospital Posadas, no fue así. Hubo dudas, hubo comentarios, hubo dimes y hubo diretes sobre quiénes serían en definitiva los encargados de dirigir por estos años al Hospital Provincial de nuestra ciudad. Y así fue el doctor Javier Piñero, que asumió la dirección ejecutiva del Posadas, acompañado en principio por Luis Lluri. En las últimas horas se produjo la visita de Carolina Di Napoli junto al doctor Adrián Abadín, de la Región Sanitaria 10, los responsables de la Región Sanitaria 10, y fueron recibidos por Piñero, Lluri, pero también por el doctor Félix Croñale, hijo. Fueron recibidos estos visitantes por estos tres médicos, también incluido el doctor Félix Croñale. El doctor Félix Croñale es director del hospital. Eso es algo que está todavía bastante difuso y en una nube. Esperemos que se resuelvan las situaciones para que se puedan, en definitiva, ir mejorando algunos aspectos. Por ejemplo, lo de la vacunación, que puede tener una solución, cuando empieza a tener una solución con la vacuna Memeo, que tiene que ver con la meningitis, y que había sido retirada de las estructuras del Ministerio de Salud por el gobierno de Mauricio Macri. Esa vacuna ha llegado a la Región Sanitaria 10. Es muy importante la vacunación contra el meningococo. Un dato importante, ya está la vacuna en nuestra ciudad. Lo que no está todavía es la definición absoluta de la dirección. ¿Habrá que esperar? Habrá que esperar. Vamos a ver cómo termina esta historia. Y podemos avanzar en esta cuestión de mechar los temas, siguiendo con lo que decíamos hace un rato sobre el Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer en este año 2020 también está mezclado con otras cuestiones, que las vamos a abordar en conjunto, porque necesariamente tiene que ser así, en base a los últimos anuncios realizados por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, cuando habló de la legalización del aborto. Y este Día de la Mujer viene especialmente en esta semana, donde se están debatiendo estos temas en todos los órdenes. Por ejemplo, en nuestra ciudad comenzó el ciclo primario el último lunes de la educación, en 2020, y por ejemplo el padre Alejandro Bauduste estuvo en el Colegio Madre Teresa, Fundación Madre Teresa de Calcuta, y realizó un duro discurso en defensa de lo que podemos decir para que se entienda con claridad el pañuelo celeste. Sigue a la vida y, por supuesto, contra el intento de legalización del aborto promulgado por el Gobierno Nacional. Acá va a haber, por supuesto, discusiones, debates, intercambios. Lo interesante sería que no se pierda el equilibrio. En este aspecto, en este tema, como en tantos otros, que no se pierda el equilibrio. Se pueden debatir estas cuestiones y cómo no se van a poder debatir. ¿Se puede hacerlo con adultez? Sí, hay que hacerlo con adultez. Entonces, en este Día Internacional de la Mujer, proyectemos y avancemos en la búsqueda del equilibrio para ingresar en este tema tan, tan delicado como es el aborto. El aborto de los pañuelos verdes, de los pañuelos celestes. Y bueno, en esa situación se ha estado ahí. ¿Va a haber debates por fuera de lo que es el Congreso? Sí. ¿Usted con qué está de acuerdo? ¿Con los pañuelos celestes? ¿Con los que se dicen proteccionistas de la vida? ¿O con el pañuelo verde que implica la legalización del aborto? Bueno, esta va a ser una próxima discusión que se va a dar en el Congreso de la Nación. Y allí la situación no es la misma que hace dos años. Es distinta. Es distinta la correlación de fuerza y son distintas la cantidad de senadores y diputados que van a avanzar sobre este proyecto de ley. Esto va a ser muy próximamente. Ya será enviado el proyecto al Parlamento. Y habrá que esperar entonces, no solo allí, sino en todo el país, un fuerte debate y cambio de idea. Y ya, repetimos, ojalá todo esto se pueda dar con equilibrio. En el Congreso y fuera de él. Vamos a hacer ahora una pausa, la segunda, y ya retornamos para finalizar esta primera síntesis de la semana. Tercer segmento de la síntesis de la semana. Y en esta ocasión vamos a hablar de otro tema que fue abordado muy parcialmente recién cuando hablábamos del Hospital Posadas, que tiene que ver con los organismos provinciales y nacionales en Saladillo. ¿Quién cubrirá los cargos en ANSES, en IOMA, en PAMI, en IPS? ¿Quiénes serán allí los responsables? Hay organismos que son nacionales, como el caso del PAMI, y hay organismos provinciales como lo son el IOMA, el IPS, y otras cuestiones vinculadas a la educación, como el Tribunal Descentralizado, o como las jefaturas regionales y distritales en la educación. Hubo sorpresas. Sobre todo aquí, en nuestra ciudad, cuando se esperaba una definición en cuanto a quién sería la inspectora jefa regional, y muchos decían que podía ser la zaradillense, la profesora Daniela Polímenó, y no fue así. Fue nombrada Yolanda Cejas, de Lobos, que es otra sección electoral, no es la séptima sección electoral, pero sí es la región educativa. Fue nombrada Yolanda Cejas, ya hizo su presentación, ya asumió su cargo, y todavía no se sabe, no se conoce, hasta hoy, hasta ayer, quién sería la jefa distrital. ¿Hay ronda de nombres? Sí, hay ronda de nombres. ¿Hay ronda de nombres en IOMA? No tantas. ¿En PAMI? Casi ninguna. ¿En IPS? Tampoco habría dudas, pero no hay nombramientos. ¿Tribunal Descentralizado? ¿Jefa distrital? ¿Peleas? ¿Discusiones? Sí. Quizá demasiadas en Zaradillo. Quizá no las hubo en otros lugares, y en otras ciudades sí, exactamente la misma disputa y la misma pelea por los cargos. Es decir, han cambiado muchas cuestiones desde diciembre hasta hoy, pero hay todavía vesticios y rasgos de la vieja política que no han sido superados. Hay diferentes ideas, en algunos casos hay coincidencia, pero hay peleas más bien personales en muchos aspectos y en muchos estamentos que superan a lo que pudiera ser el equilibrio y la unidad. Aquella de la que hablaban, y hablando concretamente de frente de todos, tanto Cristina Fernández como Alberto Fernández en la campaña electoral. Seguramente no pasará el mes de marzo sin que surjan novedades. Habrá novedades, seguramente. No se pueden dar nombres, muchos están en danza y ya se conocen, pero no hay definiciones concretas, no hay nombramientos concretos. Es de esperar que no pasen muchos más días antes de que esta situación se defina. Y hablando de días, se acerca otra vez el último primer día. Y el último primer día denominado UPD, es aquel día en que los estudiantes secundarios, desde la noche anterior, hacen guardia para esperar el ingreso al establecimiento educativo, en este caso el establecimiento educativo secundario. Uno calcula que dentro de muy pocos años, hasta los gasteadores de los jardines maternales harán su UPD con mamaderas en la plaza, porque realmente ya han llegado al límite de la exageración en muchas cuestiones. Y es de esperar que no haya desbordes, que no haya desbordes, como lo subieron en los últimos años, en algunas ocasiones. Otra vez, como en tantos otros temas, creo que debe primar el equilibrio entre los chicos. ¿Por qué estas peleas del Instituto Niño Jesús, el Industrial, el Nacional, peleas y disputas, insultos, pintadas en las escuelas, rotura de vidrio, padres que se tienen que hacer cargo, ya aburren. Aburren y se han dado cuenta que al andar unos meses después, vuelven a estar todos juntos. Y terminan estando todos juntos en la bajada. Bueno, equilibrio. Lo único que se le puede pedir, equilibrio. Y sobre todo, dejar descansar a todos nuestros vecinos. Así, de esta manera, le vamos dando cierre a esta primera edición de la síntesis de la semana. Que tiene, por supuesto, su correspondiente reportaje. En esta ocasión, en esta primera ocasión, el reportaje que le hiciéramos a Marcelo Barticiotto Cigaré, exjugador de fútbol, hoy comentarista en la televisión chilena, que estuvo en Saladillo unos días y nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistarlo. Les agradezco la compañía y esperamos sus comentarios al respecto de la síntesis de la semana. Hasta la próxima.